El convento de Santa María acogía en la tarde-noche del viernes... ...la inauguración de la muestra fotográfica de Antonio Montero... ...entre lo divino y lo humano... ...una cita a la que acudió un numeroso público... ...que disfrutó de la exposición de 14 instantáneas... ...que forman parte de un proyecto personal del autor. Me gustan mucho los clásicos españoles... ...me gustan los italianos, Caravaggio, Velázquez, Murillo... ...entonces para mí eso siempre está en la mente... ...cuando intento fotografiar una modelo... ...no quiero una modelo de Instagram... ...quiero buscar algo que salga del interior de la modelo... ...y yo creo que todas ellas... ...los 22 modelos que han colaborado... ...bueno este es un bebé pequeñito que hay... ...los 21 modelos grandes... ...han encajado muy bien el mensaje que yo quería transmitirle... ...por eso la exposición, la fotografía... ...son fotografías muy sinceras... ...llenas de sentimientos... ...y cada una expresando algo que llevamos dentro... ...y con respecto a lo humano y lo sobrenatural... ...bueno es un binomio que llevamos siempre... ...entre nosotros, unos más, otros menos... ...pero la vida no es ni más ni menos que un juego entre... ...quienes somos y... ...y la espiritualidad ¿no?... ...lo divino. La exposición entre lo divino y lo humano... ...se puede visitar hasta el próximo día 13 de abril... ...en horario de mañana y tarde... ...en la sala claustro del convento de Santa María. Yo recomiendo que vengan a ver... ...porque creo que es de una calidad excepcional... ...de un vecino de aquí de la localidad... ...y un proyecto en el que ha implicado a mucha gente de COIN... ...así que lo ha hecho más local y con más valor si cabe... ...así que muy contento, muy satisfecho... ...porque también ha tenido pues un poder de convocatoria... ...bastante importante como podéis ver... ...y bueno hacer acto en el que acuda tanta gente... ...pues siempre da alegría y da más fuerza... ...para seguir continuando en la tarea de fomentar la cultura. Gracias.